Ayer te vi, después de mucho tiempo vi, cuando te hablé, temblaron las palabras, no sé por qué. Después hubo un silencio que lo rompió, una mirada, así por qué hablamos muchas horas, sí, y yo sentí que estábamos muy cerca. Pero también, la sombra del recuerdo, nos envolvió en su manto. Cuando te vi, tu voz quedó en mi seno, como un coral que nace en una roca y hoy soy feliz. Pero ya sé, que desde hoy, que desde hoy, sabré amarte en silencio. No sé por qué. Después hubo un silencio que lo rompió, una mirada. Pero ya sé, que desde hoy, que desde hoy, sabré amarte en silencio. Ayer te vi, ayer te vi, ayer te vi. Regresamos con...